Me volviste loco, con ese dulce veneno Tu piel ardiente me tiene atrapado en el infierno Cambiaste mi vida, la llenaste de dolor Ahora grito al cielo, nunca más mi amor Tus palabras cortantes eran puñales en mi ser Mi corazón sangraba cada vez que te veía volver Hoy me levanto fuerte, no caeré bajo tu hechizo Nunca más seré prisionero de tu hechizo maldito Nunca más, nunca más mi amor Afuera de mi vida te ruego, fuera de mi corazón Nunca más, nunca más mi amor Hoy celebró la liberación, el fin de tu traición Nunca más mi amor Nunca más mi amor Nunca más mi amor Si te veía volver, miradmela